directamente hasta Canadá nos vamos con Andrés Agulla, hablaremos obviamente del podio del ganador Andrés pero platícanos porque terminó siendo un fin de semana desastroso para Checo Pérez que tuvo que abandonar Sí, qué tal Toño, un abrazo grande, por distintos motivos no ha sido el fin de semana de Checo el viernes por la puesta a punto, había intentado algo que no le funcionó se quedó tranquilo porque sabían que eran y lo habían cambiado para la carrera de hoy ayer comete un error bajo la lluvia con un juego de neumáticos que él mismo dijo no se sentía muy cómodo y hoy algo que no tiene que ver con el piloto simplemente la caja de cambios me dijo ni bien terminó la carrera había sido el problema la transmisión lo deja fuera de la carrera, al final de cuentas son pequeños detalles uno no tiene que ver con el otro pero que han contribuido a que Checo termine un fin de semana en el que se queda sin puntos, la carrera se le acaba muy rápido y él estaba confiado habíamos hablado antes de la carrera y nos decía después de la carrera que lo que había mostrado en las vueltas que había tenido es que estaba con ritmo, que había ganado un par de lugares que lo tenía Richardo cerca, que estaba para apuntar para el podio cara opuesta de la moneda, no Max Verstappen que en la previa cuando hablabas con Pau tú lo decías Andrés todo pintaba para tener un gran domingo porque venía arrasando desde el viernes a final de cuentas el campeón del mundo se sube a la parte más alta del podio Sí, pero se le ha hecho un poco más difícil de lo que imaginábamos, ha sido dominante desde el viernes hasta el domingo pero creo que los autos de seguridad, el virtual y el auto de seguridad que salió más tarde cuando se detuvo con el accidente de Tsunoda le han complicado un poco la carrera al finalmente ganador Verstappen, primero porque toma la decisión Red Bull de entrarlo antes a los pitch con la primera bandera amarilla que es la de Checo Pérez y a partir de ahí queda desfasado en la estrategia y eso le significa que en el resto de la competencia está todo el tiempo con neumáticos más usados con mayor desgaste del que ha tenido Carlos Sainz que al final de cuentas termina en las últimas 15, 18 vueltas con neumáticos, 6 vueltas más frescos con el DRS a su favor y así todo presionando y buscando no le alcanza y eso es una demostración de cuán dominante ha sido Red Bull y Verstappen porque el escenario estaba ideal para Ferrari y no ha podido ganarle Leclerc o Checo Pérez ya no hablemos de quitarle el primer lugar a Max Verstappen pero es una principal o una mayor amenaza o posibilidad de acabar como subcampeón del campeonato cuál de estos dos pilotos o meterías a alguien más en la plática no 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 hay nadie más son ellos dos porque Carlos Sainz ha perdido muchos puntos en el arranque de la temporada y sería raro que Checo pierda consistentemente puntos como para permitirle a Sainz meterse en esa pelea yo creo que al final de cuentas va va a depender mucho del rendimiento de los autos de acá fin de temporada y hoy el rendimiento de Red Bull está siendo mejor que el de Ferrari por lo que me parece que Checo podría tener una chance de ser segundo por encima de Leclerc pero ya estamos hilando muy fino porque resta mucha temporada apenas estamos en la fecha 9 no hemos llegado ni siquiera a la mitad del año y hay muchas evoluciones de los autos de aquí hasta que termine la temporada hoy a cómo está la situación y entendiendo que más allá de un fin de semana para el olvido como este Checo está en un nivel de confianza muy alto con el equipo creyendo mucho en él sabiendo que tiene un buen auto sabiendo cómo se ha adaptado este auto mucho mejor que el del año pasado yo te diría que Checo sí puede quedarse tranquilamente con ese segundo lugar 1 2 2 2 3 4 5 Gracias por ver el video.